Y en Quito miles de jóvenes toparon las calles con el objetivo de realizar propuestas concretas para la ley de comunicación que se encuentra en trámite, todo esto en el marco de la democratización comunicacional. Más de 1.500 jóvenes comunicadores de las 24 provincias del Ecuador se concentraron en Quito. Costa, Sierra y Oriente se vio representado por estos jóvenes conscientes de que la constitución aprobada por la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas reconoce el derecho a la comunicación para el desarrollo del buen vivir. Nosotros no estamos sino manejados por nadie, que hay que eso bien claro, nosotros no somos borregos y el hecho de que el gobierno haya aportado para comprar los equipos comunicacionales y que nos ayude con la frecuencia radial, primero es su obligación y segundo eso no nos quita de que seamos críticos constructivos a un gobierno. Las expresiones artístico-urbanas como el graffiti o el baile es para ellos un mecanismo efectivo de comunicación que tiene como mensaje el derecho y democratización de este. Sí, sí, es un mecanismo de comunicación, con él motivamos a la demás gente a que conozcan, ya no sea por otros sistemas, pero conozcan qué es lo que sentimos, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, qué es lo que plasmamos en los espacios. Un conglomerado representativo conformado por organizaciones de la sociedad civil y redes de comunicación, denominados medios alternativos, se trasladaron hasta la Asamblea Nacional. Consignas como estas exigían la repartición equitativa de las frecuencias. Plantean que la ley orgánica de la ley de comunicación debe garantizar el derecho a la comunicación en todo sentido. Necesitamos que el país ya tenga una regulación en contenidos tanto de los del radio como televisión, así mismo en los medios impresos. Ya en el ex Senado de la Asamblea Nacional, los jóvenes fueron recibidos por varios asambleístas. Al sonido del representativo Churo, recibieron las propuestas de los jóvenes. Los asambleístas desmintieron muchos pronunciamientos que se han emitido referentes a la ley de comunicación. Y esa ley va a seguir garantizando, amigos y amigas, la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de información. Es falso, de falsedad absoluta, cuando se dice que las redes sociales van a ser controladas, que el Internet va a ser controlada. Una de las principales exigencias planteadas y que tuvo eco fue la repartición equitativa de las frecuencias del espectro radioeléctrico. 33% para medios comunitarios, 33% para medios públicos y 33% para el sector privado. Cristian Salas, Telesur, Ecuador.